Cumbia Lo juro por Dios, no cuentes conmigo Y aunque me duele el corazón, me doy por vencido Yo me rindo, si no tengo tu amor Ya te has ido, jamás te importó quererme, estoy arrepentido Si tus besos me daban fuego y me muero de frío No siento los latidos, si no tengo tu amor Me estoy muriendo de dolor, porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor, no me olvides, no me olvides Me estoy muriendo de dolor, porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor, no me olvides Por favor, no, no, no me olvides Tú ya te has ido No te has ido, no me olvides, no me olvides, no me olvides table Yo solo te pido una buena idea, si no te lo pido un favor, no me olvides, name it Si tus besos me daban fuego y me muero del frío No siento los latidos, si no tengo tu amor Me estoy muriendo de dolor porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor, no me olvides, no me olvides Me estoy muriendo de dolor porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor, no me olvides, por favor, no, no, no me olvides Me estoy muriendo de dolor porque el alma se me destrozó Me estoy muriendo de dolor, no me olvides, por favor, no me olvides Me estoy muriendo de dolor, no me olvides, por favor, no me olvides